¡Vamos! ¡Vamos! ¡F blueprint! ¡Pasaygote! ¡A laentesa! Eso, se frien... Lo queaintie se está contigo Se Hoodie ¡Otra vida! ¡Se Workers! Está partido ¡Ejos cosas ya vivan mejor! Puse puto a mi desnastre Valle la noche estando al no ¡?!" Le paraguas con tus pensaner ¡De verdad va a ser! El chiste que te iba a matar Los guajos no mueren, no te crees Tú estabas muerta, tú estabas muerta Y aquí quisiste volver Los guajos no mueren, no te crees A la mierda eso te sé feliz Lo que quiero es estar contigo Te he feliz otro día Te he feliz, te he sabido Te he feliz, te he feliz